Esta semana se colocaron prácticamente siete mil créditos y se dispersaron en la economía tres mil 500 millones de pesos, para así concluir que del 1 al 24 de mayo se han colocado cerca de 20 mil créditos y puesto en la economía 11 mil millones de pesos. En la que sigue, tenemos los ámbitos de protección a los trabajadores acreditados. Como saben, aquellos que pierdan la relación laboral durante la emergencia sanitaria, el Infonavit cubrirá tres meses de su mensualidad. En la que sigue, tenemos las medidas concretas, el seguro de desempleo de tres meses sin ningún cargo para todo el tipo de los créditos y la prórroga sin intereses hasta por seis meses, se difiere el pago, se congela la cuenta y se empieza a cobrar hasta tres meses después y tres meses adicionales de ampliación de plazo.